Buenas tardes, creo que es motivo de una especial satisfacción para todos nosotros reunirnos alrededor de la figura, del nombre y de la obra de Tulio Alperindongui. También me parecen afortunadas o propicias las condiciones que permiten que lo hagamos acá en la Biblioteca Nacional. Una nutrida correspondencia con Tulio Alperindongui, correspondencia por la vía de los mails, siempre pidiéndole colaboración para la revista de la Biblioteca Nacional y siempre obteniendo la misma respuesta. Una sutil negativa. Eso nunca nos desanimó para, seguramente, haber proseguido en la... No siempre es fácil talidad de reclamarle un artículo para una revista de la que desconfiaba. La última carta que recibimos proclamaba una frase de extrema dureza que está incluida en el interior de casi toda su obra. No quiero participar, decía, en una experiencia que me recuerda tan fervorosamente los pasos decididos que da un país hacia su notoria decadencia. Bueno, hubiéramos querido que escriba eso en la revista, pero quizás no era necesario. De algún modo su obra lo tiene escrito. La obra de Tulio Alperindongui es una obra fascinante para quienes lo seguimos de distintas maneras, coincidiendo o no coincidiendo con él, cualquiera de las dos circunstancias inevitablemente irrisorias desde el punto de vista de la envergadura que tiene esa escritura, que a mí siempre me pareció que proseguía la laboriosísima y casi imposible tarea de seguir los modos en que se comporta el tiempo o la temporalidad ante nosotros. Se escribe en función de cierta temporalidad, intentando apresar lo inapresable que tiene el tiempo. De ahí las características que siempre fueron notables en la escritura del Alperindongui en relación a los escorzos, subordinadas y formas de difícil resolución de los períodos y fraseos con los que intentaba perseguir el objeto inaprensible de la historia, que es esa temporalidad misma en su condición evasiva. Por eso Alperindongui se puede decir que fue el principal historiador de todos los que en la época contemporánea se dedicaron a la historia en la Argentina, porque lo hizo de una manera singular, condenando a su objeto a no ser enteramente comprendido y al mismo tiempo diciendo que ese era el verdadero objeto de la historia. Para mí, un lector del Alperindongui, un estudioso del Alperindongui, su ejemplo, bien claramente explicitado en su libro de memorias, presupone una fórmula basada en un intelectual que es habitual en la Argentina, pero que no se expresa en la escritura del modo en que lo hizo él, que es el intelectual irónico, muy lejos de las épicas, las epopeyas, las genealogías. Incluso llegó a decir que el responsable de la escritura genealógica en la Argentina era el general Mitre, figura que como historiador no le agradaba, indudablemente, y menos le agradaba como político, a diferencia de cómo pasó a la memoria de los historiadores del revisionismo, que lo daban favorable a lo que efectivamente no lo era. Esto no era más que un pequeño síntoma de las desintendencias que provocaba el modo en que había que leer Alperindongui, la ética de lectura que había que procurarse para leer Alperindongui, porque el modo de escritura es una escritura que es la estilización suprema del desencanto y empleó el concepto de estilización que es de Alperindongui. Creo que es lo máximo que se permite, con un concepto semejante a la herencia de los tipos ideales, para fijar la historia en algunos momentos de detención que se llama estilización, ya sea cuando la tarea de los hombres que hacen la historia sin saberlo, y ya sea la del historiador que no hace diferencia de sus sujetos, intenta detenerse en un punto específico que al llamarlo estilización se parece a un concepto de la historia, pero los conceptos son barridos por el tiempo y son barridos por otros conceptos, de modo que lo que se establece en la inestable y al mismo tiempo oceánica escritura de Alperindongui es este concepto de estilización que me parece descubrir en todos sus libros y como dicho al pasar, es la fábrica conceptual titilante que se permite este modo de historiar que imaginó que con esto combatía a los historiadores del mito o al mito mismo, o a los historiadores que caían presos del mito. Por eso, ya para terminar, y hablo con breves recuerdos de lectura, porque también tengo muy breves recuerdos de haber sido alumno de Alperindongui, muchos de los más antiguos de aquí, me parece que la idea de derrocar al mito, que es una idea heredada de la ilustración, sin la menor duda, en Alperindongui tropieza con resultados impresionantes desde el punto de vista de lo que podríamos representar como una figura intelectual de primer orden en un país que, como todos, cultiva sus propias mitologías, aún en los sectores intelectuales más avanzados, y que invita al Alperindongui para desmerecer o derribar esos mitos a inventar una escritura, producto, en su sutileza, en sus argucias, en sus ironías profundas, en sus a veces difíciles maneras de seguir los periodos de argumentación, que no es fácil descubrirlos muchas veces con magníficos errores de concordancia. Y en ese sentido, la tarea de demolición del mito lo encuentra en un libro que recuerdo quizás mejor que otros, José Hernández y sus mundos, inventando conceptos que se abocan a la casi imposible tarea para él de demostrar por qué un periodista poseedor de un estilo o de una estilización, al que se llama un periodista del montón, se convierte en el autor del Martín Fierro. Ese pasaje lo llama metamorfosis, un eco sin duda de la lectura de Martínez Estrada, al que se le parece más de lo que supondríamos, y lo llama súbita revelación. Siempre me pareció asombroso que un escritor de una profunda laicicidad en su prosa, en su abigarrada prosa, digamos, empleara un concepto como súbita revelación y en demasiados momentos de ese libro se demostrara al margen de la crítica literaria, explícitamente quería ser deslindado de la crítica literaria, para poder descubrir algo que en los propios términos en los que se lo formulaba no parecía posible. ¿Cómo se producía esa metamorfosis? Ese concepto ya era extraño, no lo había empleado en otros libros que yo recuerdo. Y me disculparán si no soy un disciplinado lector de todos sus libros. Pero al mismo tiempo, súbita innovación o súbita revelación, el concepto de algo repentino que se revela, no pertenecía tampoco a su repertorio de estilizaciones. Eso me llamó la atención y me hizo ver que así como es tan decidido en combatir al intelectual que construye su propio mito, como su formidable trabajo sobre el fraile mexicano, el fraile servando de Paula Mier, al contrario, en José Hernández, que construye su mito en Martín Fierro, lo llama su alter ego. Construye su alter ego sobre fórmulas que Alperín no considera mitológicas y bien podría haberlo hecho. Tenía un ejemplo más fuerte que el inventor de la historia mexicana bajo una renovación del curto de la Virgen de Guadalupe, como era el fraile servando de Mier, un héroe de la independencia mexicana, pero para Alperín casi un falsario. Con los mismos elementos podría haberlo tratado así a José Hernández y no lo hace porque busca ir el reverso de su tesis de la destrucción del mito intelectual o del mito del intelectual colonial fabricante de mitos, que es un tipo de intelectual no genealógico que al mismo tiempo construye un alter ego cuyo origen último está hundido en las tinieblas de su propia calidad de poeta que se extrae misteriosamente de su condición de periodista. Por eso llama a ese pasaje metamorfosis y no siendo para nada kafkiano Alperindongui, aunque su escritura a veces rosa elementos kafkianos, toma este gran concepto de la antigüedad, Ovidio, y de la modernidad, Kafka. Con esto solo quiero decir la sorpresa que a mí siempre me produjo, el encanto que siempre tuve al leerlo, el gusto que siempre tuve, tanto en coincidir como en no coincidir con él. Las dos cosas me producían igual satisfacción y veía que su gran tema, que era la pérdida del esplendor, lo que otro gran pensador del siglo XX llamó el tiempo de desesperanza o los tiempos del desencantamiento del mundo. Siempre me pareció que en sus memorias dice que desacató a su maestro, a Romero, cuando le dijo dedíquese a la historia universal. De alguna manera es un pensar universal con los grandes temas de la historia. Eso debemos festejarlo, no sé si imitarlo porque es inimitable, pero sí mantenerlo dentro de lo posible. Creo que esta frase le pertenecería también porque el recuerdo es evasivo y se suele extinguir mucho más rápido de lo que creemos. Pero basta esta reunión entre los lectores de Alperindongui, y los que rememoran con entusiasmo su memoria para creer, aunque sea momentáneamente lo contrario, que el recuerdo es constitutivo también de la política del recuerdo. Quiero agradecerle a Juan que organizó estos encuentros. Creo que, insisto nuevamente, la Biblioteca Nacional es el lugar adecuado porque todos tenemos el deber de fortalecer este instituto con las mejores expresiones de la avenida intelectual argentina. En momentos como estos, y aunque no fueran momentos árgidos como estos también, y quiero por último también agradecer a la familia de Tulio Alperindongui, que sé que aquí está presente con su apoyo, y quiero creer que con la generosidad que el hecho de que hagamos estas jornadas es un mínimo intento de devolver todo lo que, y voy a decir con una frase un poco sentimental hoy, de todo lo que Alperindongui ha hecho por este país. Bueno, nada más.